Y ya los hermanos como que ya vieron que como mucho tiempo entonces se bajaron, se bajaron. Uy, uy, qué miedo. Uy, nos llevo así un cargo. Sí, imagínese. No, imagínese que el celular ese que tengo hija, porque ya no tengo lotes. Y ese celular la semana pasada lo estoy enseñando. Porque el papá de mis hijas compró una promoción de que, bueno, le han comprado uno y le daban el segundo grano, Susana. Y entonces él me dijo, hija, se lo voy a dejar, hija, no tengo plan. Dijo, déjelo, pues, que él me lo paga. Y dice, no se preocupe con planes. Ok, él me lo dejó a mí. Ok, no llevo ni una semana con mi madre. Ay, si me hubiera dado duro. Ven.